Hoy veremos cómo se hace la tela impermeable. El proceso se inicia con las materias primas. Primero, se verifica la fuerza del hilo. Ahora, el hilo se enrolla en la viga con la ayuda de una máquina. Después de eso, se realiza el proceso de tejido. ¡Gracias! Ahora, la tela está lavada. Luego, la tela se pasa a través de diferentes rodillos. Aquí, podemos ver telas de diferentes colores. Ahora, se realiza una capa química en la tela para que sea impermeable. Luego, la tela se envía para el acabado final. Ahora, la tela está empaquetada. Finalmente, la tela está lista para ser distribuida.